El programa de humor líder de audiencia en el archipiélago comienza una nueva temporada con el mismo ingenio, la misma ironía y algunas novedades. Lo que más se puede destacar es que en estos tres meses, hasta diciembre, desde ahora hasta diciembre, vamos a contar con la presencia de un actorazo. No soy yo, no, no, a mí no me miren, no, no. Actorazos que van a ser como por ejemplo David Muro, de... José Mayuce. José Mayuce, Pepe Villuela, Cesario Estebane. Y cállate ya porque si descubres todo... Ya, ya lo hizo, no me conté así, eh. No, que si no hay ne. Jo, 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 la Luis. El primero de los actores invitados será José Mayuce, componente del ya histórico dúo cómico Martes y Trece. Nunca olvidé de este programa, que tenéis un programa fantástico en la televisión canaria, de humor, instinto, cómico y que dure muchos, muchos, muchos más años, que hace falta reírse. La cita es todos los domingos a partir de las 9 y cuarto de la noche. Personajes como Panchita y Servando, Chona, Cosito, Ginés y todos los nuevos invitados los esperan para pasar momentos inolvidables.